Estamos hablando de que cuando estamos haciendo frente a una pandemia brutal, cuando en estos momentos es imprescindible que esa pandemia se aborde con un mando centralizado que asegure que todos los medios del Estado estén a disposición del único objetivo que tenemos en estos momentos, que es parar los contagios y disminuir el número de muertos, en ese momento donde todos estamos en esa situación, va a Torra y dice que, de acuerdo con Urcullu, piensa boicotear esos intentos del gobierno. Estaba comentando, perdóname Luis, hace un momentín a micrófono cerrado, Jesús Ángel, el hecho de que además está convocando un paro de país, como lo llama él, es decir, fastidiar todavía más y poner más palos en la rueda. Bueno, pues recordemos que mientras que el virus se propagaba y el gobierno negaba que fuera un problema, ¿a qué se dedicaba Sánchez? Pues a reunirse precisamente con Torra, es decir, con el que está boicoteando el intento de hacer frente a la pandemia. Y si gobierna Sánchez es gracias al apoyo de los golpistas catalanes, entre otros, y del PNV. Por tanto, pues alguien tendrá que empezar a responder de todo lo que no se ha hecho y de las compañías que algunos tienen. ¿Creéis? ¡Gracias! ¡Gracias!